Buenos días a todos, efectivamente nos ha multiplicado ya la semana pasada, ustedes saben que yo estoy de licencia en la municipalidad, esta semana nos hemos dado un tiempito con el equipo de abogados para ver nuestra defensa y poder presentarle al consejo municipal cuando nos lo requiera, porque tú sabes que esto es un procedimiento que sigue a través del jurado nacional y debemos seguir y ser estrictos al cumplimiento de la norma. En ese aspecto, ¿cuándo es que se estaría tocando ya el tema de su vacancia en la municipalidad, la sesión de comunicación? Cuando la municipalidad ya nos notifique, eso hay que esperar porque tiene un plazo de 30 días después de haberse sido notificado para que haga las convocatorias. Es decir, hasta ahora no todavía han sido notificados, no saben la fecha exacta. No, todavía no. ¿Saben los argumentos por cuál es la revocatoria? La revocatoria no es vacancia. La vacancia. Sí, la vacancia es por un tema administrativo que aducen que nosotros como regidores hemos contratado a la empresa que ha hecho los eventos de San Juan 2019 del año pasado. Sí, pero ese es un procedimiento inclusive en las actas de reunión de coordinación que tienen las comisiones en la municipalidad. Dice efectivamente coordinar. Nosotros escuchamos lo que los funcionarios vienen y nos informan, que es también nuestra labor fiscalizadora, ¿no? De hacer el seguimiento y de verificar que todas las acciones se den de acuerdo a ley, ¿no? Sino que ellos manifiestan que nosotros hemos sido juez y parte, ¿no? Que hemos contratado a la empresa y que nosotros hemos dicho que esta empresa va a ganar. Sin embargo, también hay las actas de las sesiones de consejo donde se aprueban los presupuestos de esa comisión, ¿no? Así que acá me parece que hay una mala interpretación por parte de la persona que está haciendo la solicitud de vacancia. Pero habría que ver cómo se desenvuelve toda esta actividad y nosotros estamos realmente convencidos de que no hemos infringido la norma. ¿Considera usted que haya actimañas de repente para sacarlo de su cargo de la regidora? Sí, efectivamente, eso es así. Se ve desde el inicio de la gestión. Yo realmente me he sentido acosada políticamente, ¿no? Porque desde que Blanca Díaz inició la gestión y siempre hemos estado denunciando algunos actos indebidos en la municipalidad, hemos sido objeto de seguimientos y de un vapuleo contra nosotros, ¿no? Así que ahorita que Blanca Díaz está postulando al Congreso, también se da esta situación justo así como el año pasado, ¿no? Es ya un hostigamiento que siento esa persona en la parte política. ¿La defensa es cada uno por su lado? ¿Usted o el servidor se defiende? Cada uno, cada uno por nuestro lado. ¿Considera ustedes que hayan vulnerado esta situación administrativa durante la presidencia que usted manejaba contra la Fiesta de San Juan? ¿No? Ahí hay que aclarar, yo no soy presidenta de esa comisión. Yo soy la última integrante de la comisión, que soy vocal. Inclusive el que nos hace la invitación a las reuniones es el presidente, que es mi colega Javier Pascual. El vicepresidente es Álvaro Ramírez. El secretario es Luis Ramírez y yo soy la última convocada, ¿no? Entonces, que se quiera tergiversar de esta manera, solamente haciendo solicitud de vacancia a dos regidores, la población se ha de dar cuenta que esta vacancia, pues, es direccionada. O sea, ustedes ni siquiera tenían poder de decisión, digamos, porque quien decidía es el presidente de la comisión. No, exactamente. La población ha de saber quién convoca es el presidente. Quién convoca y quién está siempre coordinando con los funcionarios en el sentido de que la actividad se desarrolle bien es el presidente. Nosotros somos los invitados a verificar y a opinar o sugerir una que otra cuestión. Señora Blanca, una vez que usted ya es candidada para el Congreso, ¿va a renunciar a...? No. La ley no nos permite renunciar. La ley lo que nos pide es la licencia por 30 días. A raíz de la emergencia se ha cortado el plazo de las licencias, en este caso a los regidores. El año pasado yo salí 60 días porque la ley así me lo pedía en esta oportunidad, solamente es 30 días. Yo salí, estoy de licencia ahorita, de licencia personal, porque quise dedicarme en campaña interna para que la población sepa y vea que yo no estoy utilizando los fondos de la municipalidad para hacer mi campaña interna. Se me vence el 9 y veremos qué nos dice el jurado nacional en mi caso, porque 30 días pues es muy poco para hacer una campaña regional. El año pasado no nos alcanzó con 60, esta vez queremos caminar más. O sea, el tiempo es corto cuando realmente tienes que visitar a todos los distritos de la región de San Marcos. En el año usted sigue siendo candidata, ya ahora, ya no es precandidata, es candidata. Se necesita un poco más de tiempo, digamos, hasta... Por ley me piden 30, o sea, debe ser desde el día 11 de marzo al 11 de abril, ¿no? Que son las elecciones, o al 12. Pero este plazo es muy corto, ¿no? Así que vamos a ver cómo procedemos legalmente para tampoco infringir en la norma y el jurado pues nos pueda dar también la veña de que nosotros estamos haciendo campaña electoral y no infringir en lo que es el proselitismo político. Señor Regidora, ¿cómo está el trabajo? ¿Coordino acciones de recuento usted con los regidores Luis Ramírez y su vida corta en estos días? No, no tengo ninguna coordinación con ellos. Desde que hice uso de mi licencia, ellos están abocados a su trabajo y yo a lo mío, ahorita en este momento que ha sido la campaña, ya ha terminado la campaña, ya dándonos un tiempito de poder ver el tema de la defensa, como manifestaba. Pero, bien, seguimos siendo colegas todos en la municipalidad y es parte de la política, uno siempre está en el limbo, ¿no? Cuando ocupa un cargo público, es normal que la población siempre vea en nosotros a personas que si estamos trabajando o no estamos trabajando por el bien de la población. Para eso hemos sido elegidos, ¿no? Finalmente, señora Regidora, se habla de un tema a de que supuestamente no se va a desestabilizar la gestión. ¿Cree que si ustedes son vacados, no estarían en concordancia a estos regidores que han votado en contra de la vacancia del alcalde? Bueno, en realidad este tema, la vacancia nuestra, el mío y de Luis Ramírez, es un tema, pues, respuesta a lo que seguramente le hicieron, solicitaron la vacancia al alcalde, ¿no? Porque yo en realidad no tengo ningún conocimiento y no estoy vinculada con ninguna revocatoria ni ninguna vacancia, ¿no? Que se me quiera vincular es otra cosa, por supuesto, porque de mi parte no es mi intención desestabilizar la actual gestión, todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es que esta gestión termine bien, porque es nuestra gestión, es la acción popular de nuestro partido político, a la cual nosotros estamos representando nuevamente para el Congreso, ¿no? Así que Acción Popular siempre va a estar, este, San Martín es bastante acción populista, se ha caminado y se ha demostrado en esta última interna y lo vamos a demostrar en el 11 de abril en las elecciones, ¿no? Ya tenemos también elegido a nuestro candidato a las presidenciales, que es el doctor Lescano, y a nuestros representantes en todo el país. ¡Gracias!